El gobernador del departamento del Putumayo, Jimmy Harold Díaz Burbano, ha anunciado buenas acciones que van en pro y el beneficio de todo el departamento. Logramos concretar el plan de acción en torno a la investigación para los temas comerciales que los consideramos una fortaleza para los putumayenses. Y fue así como hicimos un convenio con el Instituto de Prospectiva, la Universidad del Valle del Cauca, para realizar en el putumayo una investigación sobre los principales productos que se podrían vender. La gobernación queremos jugarle a 8 o 10 productos, no más, pero que sean una fortaleza para nosotros los habitantes del putumayo. Hablamos y pensamos que la piscicultura puede ser uno de los renglones que puede marcar una diferencia grande en el comercio nacional e internacional. Hablamos de la venta de agua pura a Estados Unidos y a Europa. Tenemos las mejores fuentes de agua. Hablamos de la madera, hablamos de la pimienta, hablamos del sachainchi. En cierta forma nos estamos preparando para el tratado de libre comercio que lo miramos con tanta incertidumbre y que muchas veces nos genera inestabilidad o miedo. Así pues que esta semana tuvimos la visita ya de los funcionarios del Instituto de Prospectiva y de la Universidad del Valle del Cauca y concretamos acá en convenio con la gobernación para que en los tres primeros meses del año que viene tengamos los putumayenses los 10 renglones principales para hacer fortalezas comerciales e industriales en bien del desarrollo económico del departamento.